En el Perú se come rico. ¿Hay más? Desde siempre. De día, de noche, en casa o en el barrio. En el río, la montaña o el mar. Los peruanos comen mejor cuando le meten más respeto y menos prejuicio. En el Perú también comemos con gusto. Aunque a veces lo hacemos por gusto. Pero lo que nunca debemos dejar de buscar es cómo hacerlo aún más rico. Yo soy pescadora y para mí el ceviche es el plato más versátil, más fácil de hacer. Hay diferentes tipos de preparaciones según con quién estés y qué especie sea. Para mí el ceviche es un plato muy sano, como una ensalada, pero potenciada con una proteína de sumo valor alimenticio. Es un orgullo para nosotros los peruanos. Bueno, para mí el ceviche representa todas las posibilidades que tenemos como país. O sea, amplio, como nosotros mismos. Y además es un pretexto perfecto para reunirte con gente y comerlo. Porque nunca te comes un ceviche solo. Siempre te lo comes con alguien. Ceviche, plato tan bandera del Perú. Entre todas sus variantes, en cualquiera es muy sabroso. Y sí, depende tu ánimo, ¿no? Con su canchita, un poco más de picante, un poco menos. Pero todo va. Para mí el ceviche es el plato que mejor nos representa hoy día. El mundo lo ha descubierto, lo ha hecho suyo, lo quiere probar en todas partes. No hay un solo ceviche, ¿no? Hay muchos ceviches. Cada uno tiene su ceviche favorito. ¿Cuál es su ceviche favorito? Doy un ceviche mejor que otro. Yo creo que depende mucho de dónde te lo comas, con quién te lo comas. Es una experiencia. Es como que te pregunten cuál es tu canción favorita, ¿no? O sea, hay como que un montón. Mientras más fresco, más rico. Mi ceviche favorito es uno que me da mucha nostalgia, que es el ceviche de cojinova. Porque cuando era chiquito, yo pensé que la cojinova abundaba. Porque había en todos los mercados, había cojinovas, cojinovas grandotas. Esto nos lleva a otro tema, ¿no? ¿Qué pasó con la cojinova? En el Perú, la explotación de los recursos marítimos ha sido devastadora. La mayoría de especies se reproducen en primavera, ¿no? Entonces, si se reproducen en primavera, ¿por qué haces una vez en verano? Mejor hazla antes. Si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sigan disfrutando del ceviche como lo hacemos todos los pernos hoy día, tenemos que buscar nuevos mecanismos para preservar las especies de nuestro mar. Una tarea que compete al Estado, a los pescadores, a los cocineros y a los comensales. Tú proteges lo que quieres. Entonces, hay que fomentar el cariño al mar y el por qué hay que cuidarlo. El ceviche del Perú. Delicioso patrimonio cultural de la nación. Hay varias teorías sobre su origen. Siwichi en quechua es pescado fresco. Y en árabe, civish es comida ácida. La Real Academia Española le permite al ceviche ser escrito de muchas formas, haciéndolo universal. Ya desde el antiguo Perú, la pesca fue una actividad mayor y vital para la nutrición. Siwichi como cancha. Por mucho tiempo, la maceración del pescado crudo se hacía por varias horas. Y fue la naranja agria la encargada de hacerlo. Otro ingrediente fundamental del preparado era el andinísimo ají. Definitivamente, el alma del ceviche. Luego, en algún momento del siglo XX, el limón tomó el monopolio cítrico del ceviche. Y el tiempo de maceración se fue reduciendo cada vez más. De muchas horas a unos pocos minutos. Pero volvamos al siglo XIX. Una referencia importante al ceviche es en la canción La Chicha. Escrita por José de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo en 1820. Un año antes de que compongan el himno nacional. Somos ceviche, seámoslo siempre. Es así que para 1900 se puede ver lo democrático del ceviche. Se preparaba con blancas corvinas, en elegantes ceremonias, en amancaes. O con humildes peces oscuros llevados escondidos en papel periódico para evitar la vergüenza. Que eran preparados en las picanterías y chicherías populares en el barrio de Malambo. Y desde hace casi 40 años hacen su aparición abundantes cevicherías y barras marinas. Que dejan en claro que el ceviche. Nuestro ceviche. 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 El rey es sin duda el ceviche. Es un perfecto equilibrio de sabor y nutrición. Que seguirá definiendo el gusto y el ánimo del Perú. Y ahora, también del mundo. ¿Y eso de dónde ha venido? Esto viene del mar. El ceviche. Emblema de la cocina peruana por donde se le mire. Para este bicentenario, eso queda clarito. Lo importante ahora es saber qué hacer para poder disfrutarlo por mucho tiempo más. En el Perú no existe ceviche mal. Tú puedes comer ceviche todos los días y no te aburres. Claro, como quien peruana no le va a gustar el ceviche, ¿no? Me encanta. Me encanta el ceviche. No, creo que nunca me voy a aburrir de comer ceviche. Jamás. ¿Podría comer ceviche todos los días? Todos los días lo podría comer. ¿Cómo todos los días? Aparte lo vendo. La gente en la costa peruana en ceviche era al ciento por ciento. La cevichada en chorrillos tiene como un montón de sentido, ¿no? Unir el ceviche, unir la salsa. Dos cosas como muy tradicionales, muy, muy locales, muy de chorrillos. Esta historia de celebración del ceviche también nos debe llevar a una reflexión. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo preservamos para las generaciones futuras? Bueno, primero hay que bajarle la presión a las especies que estamos comiendo todos y que siempre se piden. La mayor parte de las especies en el Perú no tienen ninguna regla de control. Y las que más comemos, básicamente las capturamos como sean. Patricia Majlouf representa a Oceana, institución que vela por los océanos del mundo. Y es una luchadora incansable por la preservación de las especies marinas del Perú. Estamos muy preocupados por el ceviche y por los recursos que comemos, pero también tenemos que ver cómo los comemos, ¿no? Generalmente cuando compramos ceviche para llevarlo, llevamos en envases de tecnopor, en envases de plástico, y estos van a la basura y esto todo termina en el mar. El plástico ahorita es una de las mayores amenazas para los mares del mundo y tenemos que reducir su consumo, evitar en todo lo posible usar el maldito tecnopor y cambiar hacia envases que sean completamente biodegradables. Yo recuerdo cuando era niño, había, por ejemplo, en Lima, 20 cevicherías y hoy día hay miles de cevicherías. ¿20 mil? Sí. Millones. ¡Uh! Bastante. Hay muchas, ¿no? Miles. 5 mil cevicherías. Cerca de mi casa hay unas señores con sus carretillas y ahí los como. Hay cantidad porque a todo el mundo le gusta el ceviche. Es en los años 80 donde empiezan a despegar y a aparecer las primeras cadenas de cevicherías. Fue la primera vez que vi que te ponían canchita o un vasito de leche tigre de regalo. Y es en los años 90 donde explotan. Exacto. Y hoy día hay muchísimo consumo. Y poco pescado. Y poco pescado. El famoso lenguado, la corvina, la chita, el pejerrey mismo está un poco amenazado porque hay mucha demanda de estas especies. ¿Y estas especies tienen veda? Algunas tienen, pero la mayoría no. ¿Qué es la veda como concepto en el mar? La veda que escuchamos todo el tiempo. Es una temporada donde no se permite pescar. No, tengo de la más mínima idea. Es para la multiplicación del pez. Para preservar la especie. Lo mismo se aplica a cualquier especie. Necesita un tiempo para que pueda reproducirse. Si tú dijeras, ok, debería haber una veda del lenguado. ¿Se sabe en qué meses debería haber esta veda del lenguado? Lamentablemente no hay un estudio correcto del lenguado todavía. Hay una talla mínima, sí, pero no hay una veda. La talla que se mide desde la punta de la nariz del pescado hasta la horquilla de la cola. Esa talla mínima es una indicación de la madurez del animal. Si tú lo agarras chiquito, ese pescado nunca se reprodujo, nunca contribuyó a la población. Pero tampoco llevarte todos los grandazos, porque los grandazos son los que contribuyen más a la recuperación y son los más productivos. Si te llevas a todos los grandazos y te dejás a los chiquitos, la selección natural va a hacer que todos se queden chiquitos finalmente. Más me encanta con el bonito y el perico. El bonito también es rico, pero hay que comerlo inmediatamente. Lo bonito o el toyo. Estamos acá en Lima, Perú. Acá estamos en una entrevista en la cual me llamó Javier Antonio de la Cruz Urtecho. Bueno, a mí me gusta el pescado blanco. El lenguado. Lo puedes preparar con perico, con corvina. El saborcito cambia cuando es un ceviche blanco. Gracias. Si es más rico el pescado blanco para muchos, entonces, ¿por qué está tan de moda el atún? Que de blanco no tiene nada. ¿Y por qué le gusta tanto a las personas que tienen más poder adquisitivo el salmón, que es naranja y no es blanco? Creo que yo es por el perjuicio, porque piensan que a veces lo que está más negrito está mal. Pero más bien ahí creo yo donde se concentra la mayor riqueza del pescado. Un pescado blanco es más sutil, es más este... ¿Cómo te puedo decir, hija? Es más elegante al paladar, ¿no? Quizás lo que ocurre es que los pescados, como el jurel, la caballa, cuando salen del mar, tienen una oxidación más rápida. Y entonces, hay que consumirlos muy frescos para poder reconocer la magia de su sabor. A la hora de la hora, tú le das a una persona un escabeche de bonito y le encanta, y es el más rico porque es el que tiene más sabor. Estamos acostumbrados a comer unas pocas especies de pescado que cada vez son más escasas, cada vez son más caras. Y tenemos otras especies que son igualmente apetitosas y que no se consumen tanto. Lo que se ha estado buscando trabajando con los restaurantes era el promover lo que se llama la pesca del día. La pesca del día es que hay de rico hoy día, que hay de bueno, bonito y barato hoy día. Esa es la pesca del día. Soy de Pacasmayos y mayormente ya lo hacen con el pescado que hay en el mercado. Yo soy del norte, así que he comido ceviche, incluso de anchoveta, y es delicioso y aparte tiene un montón de omegas. Que los restaurantes vayan a los mercados, lo que encuentren, lo compren y produzcan los platos típicos, pero con otros tipos de pescado. Cualquier tipo de pescado realmente, pero que sea una buena preparación, feliz. No creo que haya un pescado perfecto, creo que todos se adaptan al ceviche. Y te vuelvo a repetir que no hay ceviche que sea malo, ni que sea malo para el ceviche. ¿Qué pasa si viene un comensal y te dice, quiero comer un ceviche, pero no como pescado, soy vegetariano? Mando a abrir la puerta y le invito a que se retire, ¿no? ¿Para qué vienes, pues? Javier Wong. Es un personaje y siempre lo va a ser. Mi primer ceviche vegano lo hice viviendo en la sierra y decidí probar con ceviche de champiñones. Nuestra diversidad también implica aceptar nuestras diferencias. Mi cevichito consiste en un limón recién exprimidito, ajo imprescindible, sal y rocote. Y estoy reemplazando el pez por los champiñones y dos frutas que van a hacer un contraste en textura y en sabor, que es la palta y el mango. La cocina es ese espacio justamente en donde la creatividad tiene que surgir y la magia. Y la magia está en no ponernos límites y dejar de hacer por pensar que las cosas solo tienen una forma y un color. En ese sentido, el ceviche también se convierte en una oportunidad para unir al Perú. El ceviche de chocho es un ceviche vegetariano, el ceviche de tarwit. Y es un plato tradicional en el departamento de Ancash. Te vuelvo a repetir, el ceviche es patrimonio nacional. Es plato símbolo, plato bandera. Si yo agarro el pabellón nacional y le pongo otro color, le pongo púrpura, le pongo plateado, ya deja de ser pabellón nacional, ya no lo es. Aparte de que lo nombraron plato bandera, se ha hecho popular en todo el mundo. Y el nombre Perú se hizo más popular todavía por el ceviche, ha sido un agente desencadenante. Muchos turistas vienen por la gastronomía en general, pero su afán principal es el ceviche. Sí, me encanta. Es fresco. Es fresco. Es fresco. El ceviche está presente hoy día, no solamente en los restaurantes peruanos que están en el mundo, sino que además está presente en los restaurantes de otros países que ven en el ceviche peruano una inspiración para hacer su propia versión, lo cual es un homenaje a nuestro ceviche. Que el extranjero se copie de nosotros, eso sí es bueno. Y tiene que copiarse porque ya se demostró el mundo de que somos universales también. ¡Vive el ceviche! ¡Vive el Perú! 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 ¡Carla Rincón y los Avilés! ¡El ceviche peruano y de fama mundial! ¡Ay, ay, ay! ¡Allí! ¡Ay, caícalo! ¡Cemiche de pecado, ceviche de marisco! ¡Cemiche de pescado, ceviche de marisco! ¡Cemiche de pescado, ceviche de marisco! ¡Cemiche de pescado, ceviche de marisco! ¡Vive el ceviche, mi patria entera, mi mar, mi costa, mi bandera! ¡Vive el ceviche, mi patria entera, mi mar, mi costa, mi bandera! ¿Y cuál sería el mundo perfecto? Una pesca bien manejada, un estado que pueda controlar y cuantificar cuánto se está sacando y poder determinar cuándo una especie está entrando en un estado de estrés. Todo el mundo tiene que saber cuáles son las especies que están prohibidas, cuáles son las especies que están en veda, cuáles son las tallas mínimas y respetar eso. Hay casos múltiples en el mundo que si tú mejoras el manejo de la especie, se recupera. Sobre todo en un mar tan productivo como el Perú. Poder tener un calendario, un calendario en la cocina de cada familia, en donde diga, llegó enero, llegaron estas especies. Y que si además los cocineros en los restaurantes, en la radio, en la televisión, en los libros, en los periódicos, le dicen a la familia, oye, como ha llegado esta, te voy a dar una recetita sencilla para que la pruebes con tu familia. Ese es el punto al que tenemos que llegar. El problema de la conservación de las especies es grave y lo tenemos encima. Pero la solución también la tenemos en nuestras manos. Lo que nos toca ahora es ir a la cocina y preparar un ceviche delicioso y sobre todo sostenible. El ceviche peruano no sería posible sin los recursos que tenemos para prepararlo. Una bendición que debemos agradecer y proteger. Por eso, invitamos a Tomás Matsufuji, que nos ayudará a rendir un justo homenaje y a valorar esta delicia que la diversidad peruana nos ha regalado. La hora de la verdad, vamos a preparar un ceviche. Hemos elegido una cabrilla. Es un pescado que se trabaja muy fácil, de sabor muy sutil. Hay que decir que, en verdad, ceviche puedes hacerlo con la mayoría de tipos de pescados. La cosa es a reinterpretarlo, ¿no? Entonces, si tenemos un pescado chico, podemos cortarlo en culos. ¿Ah, la diferencia? Sí, claro. Y si lo tenemos un pescado a filetes grandes, podemos cortarlo más tipo filetito. El ají, que es esencial, ¿no? ¿Qué ají? ¿Qué usas tú? Yo uso ají limo. Sí, yo también uso ají limo. La verdad es que no tengo plata para comprar otros, así que... O sea, el mochero, eso... El ají, primero, se le saca la avena. Sí. Le saca la avenita para que no pique. Pero realmente el aroma está acá. El aroma del ají está dentro de la avena y las pepas, ¿no? Esto yo lo uso para darle color al ceviche. Y si quiero darle fragancia y picante... Le metes un poquito de esto. Le meto esto. Y la cebolla, bueno, todos tenemos como referente que la mejor cebolla viene de Arequipa. Claro. La cebolla de los valles arequipeños es espectacular. A la hora que lo comes es suave, crocante, no tiene un sabor fuerte, penetrante. Si no, es un sabor bien, bien agradable. ¿Qué corte le das a la cebolla? En verdad depende del tipo de pescado que usaría, ¿no? Cuando quiero hacer un ceviche más delicado, digamos, uno de cabería, trato de hacerle el corte como le dicen pluma, ¿no? Debe tener hasta cierto punto un cierto grosor para que no se mate con el jugo de limón, ¿no? El orden de los factores sí altera el producto en este caso. Sí. Siempre le pongo el azar primero, ¿no? Sin duda. Eso ayuda a que el pescado bote un poco de líquido y se concentre su sabor, ¿no? Controlas prácticamente el final del sabor, si es que tú tienes el punto de sal exacto en cada pedazo de cebolla del pescado. Si el limón entra acá, ya lo coteriza. Entonces, primero sal, sí o sí. Siguiente paso, mientras dejamos reposar el pescadito. Sí, hacemos una leche tigre. La receta mínima es ají, limón, sal. Sí. Cebollita y unas ramitas de culanto. Para la leche tigre, lo mejor es cortar el pescado chiquito, ¿no? Entonces le ponemos un poco de sal. Pimienta blanca. Cebollita. Cebolla. Yo le pongo cebolla, sí. Quizás picarle un poco más, ¿no? Ají. Con venas, sin venas, ahí en la leche tigre. Vamos a hacerlo picante. ¿Qué tal? Sí. Vamos a ponerle uno. Y una venita. Claro. ¿Le pones ajo o no le pones ajo? Yo sí. Culantro. Ramas con tallo o hojas nomás? O culantro picado. A mí me gusta con tallo, en verdad. A mí me gusta con tallo. Las hojitas yo las pongo al final como decoración, ¿no? Pero yo creo que el tallo tiene bastante sabor, ¿no? Inclusive yo también le agrego apio, ¿no? Le metemos un poco de apio. Bien. A Perón le encanta el kion, le encanta. Pero también tiene que ser con prudencia, ¿no? Sí. El olor es increíble, ¿eh? Por la sal. Y a la hora de exprimir el limón, que esto es muy importante, ¿no? En casa sale un poquito amargo el ceviche porque le sacan la mugre al limón. En verdad es como cuando le aprietas la mano a una persona, pero, o sea, que te cae bien, ¿no? O sea, es un apretón así nomás, ¿no? No es que cuando estás celoso, el otro y ¡ah! Gracias así, ¿no? Es una apretada ligera así, ¿no? No es con odio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar a la hora de probar la leche tigre? Ese equilibrio entre la sal y el limón. Y los aromas que hay alrededor en donde ninguno destaque sobre el otro, pero que al final se convierte en un todo llamado leche de tigre, digamos. Que está rica o no está rica. Punto. La leche tigre debe ser algo así como el beso de tu pareja seguido de una cachetada. Eso debe ser la leche tigre. Más claro imposible, ¿ah? A mí me gusta usar, digamos, un poco de caldo de pescado. Y dejarlo así, licuarlo para que le dé cuerpo, ¿no? Pues les recomiendo siempre dejarlo un tiempo macerando, ¿no? Antes de ponerle la leche me gustaría ponerle un poco de pulantro. Ají no. Al final. El ají en este caso ya lo pondríamos de adorno porque ya pica. Sí. Mira, el pescado ya está medio más gelatinoso, ¿no? Ha botado todo, un poco del agua, ya se ha desarrollado sus sabores, ¿no? Le ponemos un... Un poco, unas cuantas para... Para adornar por dentro, ¿no? Mira, en este caso va a salir una leche tigre bien... Elegante. Elegante. Siempre hay que buscar que la leche tigre resalte al pescado, ¿no? No viceversa. Le ponemos un poco de cebolla. También le va a aportar sabor. Claro, si es para negocio, le meten más cebolla. Como dice... Claro, en otra época hubiese sido... Ahora cubrimos con el limón y tres horas después está listo. Ahora ya está listo. Ya está listo. La leche tigre ya tiene el sabor incorporado, el pescado... Porque lo hemos macerado. El pescado este está totalmente crudo. Lo es transparente, hermoso. No se ha dañado. No se ha dañado. Procedemos a servir. Acá queda más. Esto es para nosotros. Entonces, la guarnición, ¿no? La guarnición generalmente... ¿Qué cosa? Una lechuga. Una lechuga. A mí me gusta la lechuga porque le da color. Le da vida al plato, ¿no? Sí. Choclo. De ley. A ver. Choclito. Camote. Sí. Camote de... Va muy bien el dulce, el dulzor del camote con la leche tigre, ¿no? El yuyo es excelente para el pelo. Dicen que es uno de los mejores alimentos. Es el primer alimento de las especies marinas. Un poquito de canchita. Esta es la chulpi. Y lo he chiclayando, ¿no? Un poco de culantro y creo que un ajecito para que ayuden a darle color, ¿no? La cátedra ha sido excepcional. No, ha sido un juego. Nos hemos aprendido riéndonos. Sí, no, ha sido, en verdad, un ceviche conversando creo que es la mejor manera de comérselo, ¿no? Exactamente, porque el ceviche, más allá de que es una receta, en verdad es una manera de acercarnos entre los peruanos. Claro. Camino al Bicentenario. La conservación de nuestras especies es una tarea que tenemos que enfrentar con todas las fuerzas. Seguir disfrutando de nuestras maravillas gastronómicas, de nuestra cultura, depende de eso. El ceviche es nuestro plato bandera. No solo en este Bicentenario, sino desde hace mucho tiempo. Ha puesto orgullosamente el nombre del Perú en boca del mundo y debe quedar ahí toda la vida. ¡Vive el ceviche! ¡Vive el Perú! ¡Vive el ceviche! ¡Vive el Perú! ¡Ceviche de pescado! ¡Ceviche de marisco! ¡Ceviche de pescado! ¡Ceviche de marisco! ¡Vive el ceviche! Mi patria entera, mi marco, mi costa y mi bandera. ¡Ceviche de marisco! ¡Ceviche de marisco! ¡Gracias!